muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy gracias a phoenix ps mi tienda de confianza y el patrocinador del canal vamos a ver lo nuevo de nba 2k 23 vamos a ver qué es lo nuevo que trae como siempre lo dejaré en la descripción su canal de twitter y su canal de telegram para que veáis los precios precios de playstation y de nintendo suis súper barato también cuenta de jugador a caducado para evitar que este futuro seguro no pasa nada mes octubre bueno ya sabéis mi cumpleaños si queréis hacerme un regalito lo acepto soy un vieja lesí de 85 compadre me va a obligar a poner todo esto dios me va a obligar a me va a obligar a poner todo esto tío que no quiero crear no quiero crear una cuenta de mi jugador no quiero que me obligue tampoco gente ahí está porque vamos a verlo por encima de si nba 2k 23 o nba el juego en sí me parece un juego me parece un juego vale me obliga darme un segundito odio odio cuando te obligan por narices a registrarte no necesitas algo nada más comprar un juego tío compadre no cuando uno compra un juego lo que quiere es jugar a hierro del tirón tío no hagáis eso compadre lo digo siempre vamos a ver tenemos tenemos una manda sonora de la hostia para empezar os lo digo ya claro de siempre vale tipo tipo season y tal de my team pero esto ya es obvio en todos los juegos vamos a ver que tenemos por aquí 43 días de restante la primera temporada mes y medio vamos a ver qué es lo que trae traemos en desafío jordan vamos a ver qué es lo que trae es una es una edición ha traído una edición de michael jordan finales de la nba del 1998 14 añazos tenía yo partido 6 delta center al ley city y utah cuarto cuarto chicago bull 85 y utah 86 tiempo restante y jordan tiene que hacer de la suya está claro tío o qué bien tío se ve chaval para hacer un para hacer un muestro de dibujo está hecho dibujo él me refiero está hecho a videojuegos no no es no es una no es no he cogido de un de archivo vale fue por él lo deja paralizado y le dice una pose yo es que yo sí he visto jugar a jordan y para mí jordan jordan era una locura tío se suponía que jordan no era un art de los triples pero ayer llevase la primera mitad hombre te digo una cosa jordan era un máquina de todo y el salto que tenía es brutal ha nacido una estrella 1982 el nota el nota ganaba partidos el sol vamos a ver ha nacido una estrella nor carolina targel contra york town hoya se me creyó que han empezado a arrasar en los campeonatos tan solo con 19 años vale gana el partido a nota 16 puntos atrapa 9 rebotes son los diferentes desafíos que hay que hacer 16 puntos y 9 rebotes vamos a ver si somos capaces con los controles porque ya os digo el renombre de michael jordan empieza aquí en la universidad de north es muy bueno porque 2k está metiendo este modo de presentación de jugadores en todos los juegos que está haciendo entonces esto es muy interesante igual que lo hizo en la w w w el partido fue importantísimo que marca carla la canasta ganadora le dio a me que dio una confianza estratosférica aquí fue donde puso donde pulió sus habilidades para después llegar a ser el mejor jugador de la historia hombre ya os digo para mí yo era de los que de los que veía la una de la mañana los partidos y tal los mate los concursos de mate todo la verdad que es brutal puedo bajar voy a bajar voy a bajar un poquito el sonido volumen del sonido volumen del presentador vale está súper bien conseguido como si fuera documento de archivo voy a bajar un poquito el resto de los que están en la calle para la calle ¡Gracias! At shooting guard 6'04 number 14 GoodNY Carolina at small forward 6'7 number 51 at the other forward position at 6'6 Es que hubiera sido la leche que hubieran sacado de archivos, porque esto lo hay en archivos, me refiero en vídeos antiguos, pero es que no lo han sacado de archivos antiguos. Lo han hecho en videojuegos, tío, brutal, ¿eh? Ahí está Jordan. Jordan. No. 23, 6'5", 189-pound freshman from Wilmington, North Carolina, Michael Jordan. For Georgetown, the man in the middle. No. 33, 7'5", 220-pound freshman from Cambridge, Massachusetts. Pat Gillick. For North Carolina, at forward. No. 52, 6'9", 219 pounds junior from Estonia, North Carolina, James Martin. Vale, vamos a empezar, ¿no? Eso para adelantar, sí. Vamos a adelantar un poquito, vamos a darle gañita, ¿no? Que esto es todo... Pero, ¿qué hago? Aquí ahora mismo... Ah, sí, ya me puedo mover. Vale, ya os digo que soy malísimo, es decir, para mí, para mí, la gente, yo alabo... Alabo a la gente... Alabo a la gente... Alabo a la gente... ¡Oh, luz verde! Alabo a la gente que juega a NBA, porque yo creo que NBA tiene unos controles súper difíciles. ...es avasallar bajo el tablero a golpe de rebotes y tajones, y anotar desde cerca. Jordan nos desnudará con sus tiros y entradas, y defendiendo el perímetro. Estoy deseando ver los... ¿Sarta crack? ¡Iwe! Vale, irá a la línea de personal para sumar tres puntos. Buah, es complicado, tío, ¿eh? ...el objetivo de la cabeza, lucha por los rebotes... No vamos a hacer el partido entero, vamos a ver cómo es esto. Vamos a intentar hacer todo con Jordan. No sé por qué... Solo me ha tirado de dos. Y... Vale, estoy probando controles, ¿eh? Yo, hace mil años... ¡Por buenas! ¡Por buenas! Vale. La idea es... La idea es reventar con Jordan. ...el joven Michael Jordan es el futuro. Jordan, que en su primer año ya disputa un título nacional, es un porcento. Un atleta increíble y un competidor sensacional. Bueno, es que... Ya os digo, los controles de FIFA me parecen que son una brutalidad. Vamos a ver. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Es que no veo la línea de tres tiros. Aquí no hay tres tiros, tío. Por encima de Duncan. ¡Muy a la izquierda! Y es el torno de los Raoyas. Un diferencial de tres puntos. Floyd con espacio. ¡Iwe! Es muy complicado, ya os digo. A mí me resulta... NBA... NBA me resulta dificilísimo. Pero bueno, esto... No estamos en plan... ¡Oh, gran B! Es que el cambio de... ¡Floyd vuelve a intentarlo! Los cambios de... Los controles de cambio de personaje de... Este equipo de Carolina del Norte sabe cómo temporizar. Si no hubiera reloj de posición, no soltaría en el balón. Imponen su reto... Bueno. Esto sería así. Simplemente... Es un juego... Es un modo de juego en el que tienes que jugar... Y hacer los diferentes desafíos con Jordan, ¿vale? Como hemos... Como he enseñado. Que hay diferentes. Hay una, dos... Tranquilamente puede que haya... Por lo menos... Hay 45... 45 pues tiene que haber... 45 entre 3... Tiene que haber por lo menos 15 partidos. Vamos a ver ahora... Hay el modo jugar ya. Jugar partidos amistosos, online... Disfrutar el modo franquicia más personalizable. Y convierte en una leyenda del NBA. Vale, este será tu propio jugador. Este tiene que ser tu propio jugador, ¿no? Que tendrás que ir mejorando, ¿no? Crear una de mis jugadoras, efectivamente. Y ahora tenemos... Meeting, que es lo de... Lo típico de... Típico de FIFA de toda la vida. De conseguir sobrecitos y tal. Vamos a verlo, a ver si nos regalan algún sobre por haber... Eh... Por haber... Recuerdo patrocinador, ¿vale? Phoenix PS, os lo dejo en la descripción. Por si queréis los juguetillos baratos. Muy baratos. Sin candado. Vale. Vale, vamos a ver... Si nos dan... My team. A ver si nos dan algún... A ver si nos dan algún... Ah, empezamos del tirón, sin ninguna cartita ni nada, ¿no? Vale. Me encanta el tirón, lo siento. Soy muy pesado. Sí. ¿Por qué no salta Morat? ¿Por qué no salta Morat, loco? No... Reviento perro. Pues nada, ni manera. No entiendo... No entiendo por qué no... Por qué no tengo... Lo que... Lo que no... Vale, triple. Lo que no entiendo es por qué... No me sale el botón de cambio de jugador, tío. Vale, he hecho falta. Vale, 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 vale. Voy pillando, voy pillando los controles. Pero necesito... No sé dónde tengo el botón de cambio de jugador. Es lo malo, tío. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Vale, tengo que meter un triple para volver a igualar la contienda, pero bueno, lo mismo no, ¿eh? Vale, me ha hecho ahí un taponazo guapo. ¿Qué pasa? ¿No me lo ha dado para mí? ¿Cómo? Ah, sí, sí me lo ha dado, pero claro, pero volvemos al medio. Tiene que entrar. ¡Saltad! ¡Saltad! No, tío. ¿Qué tiempo hay? ¿O es al mejor de X? ¡Oh, what the fuck! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Aquí él se. ¡Está presionado, salta! Tengo que ir otra a la triple. ¡No! ¡Se me ha ido, tío! ¡What the fuck! Otro brazo, niño. ¡No! Se me da fatal el NBA, tío. El FIFA lo manejo bastante mejor, pero el NBA, tío, soy penoso. No sé qué tiempo... ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo es? ¿O es al que llegue a 12, no? O no lo sé, es que no lo sé. Sí, segundo, aquí está. Buah, tío. Es que se me va, ¿eh? Pero esto es igual... Entra, tiene que entrar. Ha sido clavado. Bueno, me la clava. Tengo que meter otro tipe con Morant. No, 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 clavado, tiene que entrar. Si lo clavo, tiene que entrar, no puede fallar. Vale. Es que nadie entra, tío. Eso será una técnica o algo, ¿no? Una táctica en plan... Vale, perfecto. Vamos por delante ahora, creo. Bueno, creo no, sí, vamos por delante. Vale, hay que hacer presión, pero sin... No, tío. No, tío. Tiene que entrar, vale. Buf, como me la ha clavado ahí, chaval. Tiene que meterla, ¿eh? Tiene que entrar, vamos. No sé, ya te digo, no sé a cuánto es el partido, tío. Falla, 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 rechaza, rechaza ya. Entra, 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 hay que entrar. Eh, no me la hagas. Tiene que entrar. Zona verde. Vale, perfecto. Lo hemos reventado. vale, pues salimos, hemos hecho el primer partido supuestamente de Maitín, ahora nos regalarán algún cofre o algo, imagino pero a mí el tema este de Maitín siempre me ha llamado la atención abre la cámara acorazada ahora nos darán algunos sobrecitos o algo vamos a ver algún sobrecillo vamos a ver el último modo que nos queda por ver y lo dejamos por aquí porque estos serían los primeros pasos a las impresiones más o menos el tutorial la banda sonora es muy buena me va a reventar el vídeo pero abrir que es de iniciación vamos a ver que hay elige una carta voy a elegir a Moran cartas de evolución cartas de evolución selecciona mejora la carta de evolución completando hitos estadísticos oh, qué bueno, tío hostia, qué guapo es eso que hayan metido cartas que evolucionen no solo que haya que comprar la mejor y todo rollo tengo que elegir cuatro, ¿no? bueno, puede elegir todo claro, puede elegir todo pero tengo que elegir solo uno vale, voy a ir eligiendo al que más estadística tenga por supuesto vale, cinco cartas vale, tengo que elegir no, no hay que elegir automáticamente supuestamente son todas las que entran entran todas ha sacado una carta de insignia personalizada esta ya puede ser personalizada su carta de my team añadiendo y mejorando insignia añade una carta con una insignia de bronce a un espacio vacío con un jugador mejora la plata y luego a oro esto puede ganar insignia pocos comunes oh, qué bueno, tío joder me gusta lo que has metido nuevo, tío vale, por ejemplo veamos de lo que eres capaz en los momentos decisivos aquí jugarás un 5 contra 5 en un único cuarto sin sustituciones con posesiones de 14 segundos y una línea de 4 puntos también tienes una agenda tiene una asistencia para conseguir experiencia de temporada con la que podré iniciar un camino hasta el nivel 40 vale, el pase de temporada vale, vale, vale presentamos el modo fijar en posición ahora puedes fijar tus controles a una posición de jugar en cuanto a modo my team elige tu intento inicial vale 10 victorias te damos un par de vitrinas vale vale, es como el modo Shaffer de FIFA el clan Stein Shaffer no se llamaba no recuerdo exactamente el nombre y ahora es mi carrera en la que vamos a tener que elegir un nuevo personaje no me imagino vamos a elegir uno cualquiera para ver en si el modo esto todo me da igual simplemente quiero ver que es lo que trae potencial vale, aquí podemos ir desbloqueando cosas me imagino vale, vale, vale en base a lo que vayamos haciendo en base a lo que vayamos haciendo se nos va desbloqueando iconos vale, vamos a darle a todo tengo más vale, tengo un máximo de 99 no hay defensa tío voy a poner todo tiro vale, lo único que me queda por lo mejor ahora es la resistencia vale, puedo elegir domino primario momento de finalización gafarse con facilidad oh, qué bueno tío me gusta, me gusta mucho tío lo que pasa es que soy manco perdido pero me gusta mucho este modo tío similar a, vale esos tres jugadores elegir equipo yo siempre he sido de los burros o de los lakers de los dos no, no, no no me salgo de ahí vamos a ver que Visual Concept presenta la banda sonora es muy buena del tirón me la voy a trincar en Spotify te lo digo ya te lo digo ya no, 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 no el 18th pick en la NBA draft el Chicago Bulls select MP Vamos a pasar un poco de esto No me deja Me lo tengo que comer con patatas Sí, comérselo Quiero que echen a toda la directiva Me siento lagado Número 19 del draft Tengo un estilo impegable Me encanta esto porque es FIFA total En plan Lo has metido en modo carrera de tal En plan FIFA Además que no nos deja avanzar Ahora sí Antes no nos dejaba avanzar Vamos a pasar de esto Esto lo veis vosotros Vamos a ir directamente a lo que nos ofrece Vale, aquí está La oficina Tenemos una oficina que podemos Digamos, es el modo carrera Es el modo carrera tipo Es el modo carrera de FIFA Aquí tenemos que Aquí tenemos que ir Haciendo la historia De nuestro jugador Y tal ¿Sabes? Sí, es el modo Esto es lo que trae No trae mucho más Es decir, que no es poco Es decir, que la gente juega La gente juega básicamente Igual que en el FIFA La gente juega el modo El modo My Team O My Club ¿Sabes? Vale Vale Vale, consigue una nota de compañero B Objetivo, vale Campeonato de la Super Los objetivos A, superior Vale Estos son los objetivos que conseguir Para, digamos, la Liga Vale, no Esto es así Es decir Simplemente tienes que ir consiguiendo Consiguiendo en misiones y tal Con tus jugadores Para ir evolucionándole Me acompañan Anthony Daimiel Jorge Quiroga Anthony Vaya 10 días de baloncesto Que llevamos Así es Y aún falta lo mejor Se enfrentan los dos mejores equipos De la semana pasada Y hay rivalidad entre Enfi Y Shef Owen Hay bastante rivalidad Entre los dos De lo bonito Vale, empezamos bien Ni que decir tiene Que los dos van a Vale, puedo jugar Claro, aquí juego con Que hace, loco What the fuck Vale Consigue una nota de compañero B Vale Esto Estos son cosas que se consiguen Bastante fácil Haciendo un buen trabajo Pasando y demás Y poco más gente No hay mucho más Que no es poco Ojo lo que trae Que no me parece poco Lo que trae Pero Disfruta el modo franquicia Más personas avanzables Y este es tu propio jugador Y tal Este es mi carrera Como en FIFA Este es mi team Como en mi team de FIFA Y esto es los desafíos Igual que están metiendo La WWE Así que nada gente Espero que os haya gustado Esto es lo que trae NBA 2K23 No hemos mirado los extras No hemos mirado los extras Pero creo que no hay Ahora mismo Creo que no hay Pase de temporada Lo único que hay En my team Lo único que hay En my team Y en my team Irán metiendo O van metiendo Personajes Acesibles Eso es lo de Aquí abajo Iremos girando la ruleta Y nos irán dando cosas Así que bueno Lo dicho gente Vamos a darlo por aquí Esto es lo que trae FIFA El NBA Perdón FIFA lo traeremos el día 20 Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le dejen a like Y compartáis Y recordad Que os dejo en la descripción El link de Twitter Y el link de Telegram Del patrocinador Phoenix PS Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!